Cada que te veo el corazón me late al cien Hace dos horas que no te miro y ya quiero volverte a ver Es que la verdad no me imagino mi vida sin ti a mi lado Soy un loco poeta enamorado y eso lo causa tu sonrisa Siento que vuelo cuando tus manos me acarician Es que eres tan especial y tan compatible a mi Pues incluso antes de que hable ya sabes lo que voy a decir Te quiero agradecer por estar a mi lado En los buenos momentos y también en los malos Sabes que hacer cuando estoy deprimido Me das un beso y me abrazas y otra vez todo tiene sentido Tu me haces volar, me haces tocar el cielo Con todos tus besos y no te olvidaré Y quiero estar contigo Por toda una vida Me gusta tu sonrisa y también como me miras Me gustan tus ojos lindos y también como caminas Me gusta como me muerdes cuando me besas Cuando hay veces que no te espero y llegas de sorpresa Eres el motivo por el cual yo vivo Eres tan importante como el aire que respiro Eres capaz e inteligente por eso te admiro Te miro y no dudo ni por un segundo Que tu eres la princesa de mi mundo Es que la verdad tu me haces volar con tus besos y tu piel Me gusta tu pelo y tu cuerpo también Me gusta saber que estamos enamorados Y que aunque pase el tiempo nena nunca vamos a olvidarnos Tú me haces volar, me haces tocar el cielo Con todos tus besos y no te olvidaré Y quiero estar contigo Tú me haces volar, me haces tocar el cielo Tú me haces soñar, me haces sentir que vuelo Me haces volar, me haces tocar el cielo